Y bueno que ya nos acompañan a una transmisión más de Radio La Reina del Sur de Arcele Guerrero con la mejor música de Tierra Caliente, Radio La Reina del Sur. Y suben a la Radio Watcher. Y suben a la Radio Watcher. Aquí en tu radio La Reina del Sur, pura música de Tierra Caliente. Música Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Te casaste con un viejo que es muy rico. Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Música 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 Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse. Música No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Música Música Con el tiempo a ti también te abandonaron y ahora vives y feliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron. Y sin dinero, caray, sin mi, sin nada, caray, sin sin dinero, caray, sin mi, sin nada. Música Ahora soy yo, que vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí después de esto yo te olvidé. Y te perdoné, que no puedo ser, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Música Música Ahora soy yo, que vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí después de esto yo te olvidé. Y te perdoné, que no puedo ser, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Música Que soy Iguachis, andamos todavía bien mal los huesos. Echeme alcohol, por favor, esta garganta todavía no esta carcadurando. Buenas tardes, Iguachis, buenas tardes, dominguito, 17 de marzo. Día de San Patricio, felicidades a todos los Patricios. A todos los Patricios que hoy están cumpliendo años, Día de San Patricio. A todos los que se visten de verde, eso, saludazo, saludazo, ya estamos en vivo. No las cinco, con seis de la tarde. Suban a la radio, mis guachis. Mi compañera, su amigazo de siempre, Hogger Benítez, el guache de Toto Tomás Guerrero. No cierras de programación. Mi compañero Mario Castillo, ese guache costeño, el guache de la iguana, el guache de la banana. No puede estar hoy en vivo con nosotros. Tiene una presentación ahí con su grupo en Plaza América, en Houston, Texas. Saludazo, mis guachis. Suban a la radio, ya estamos en vivo. Y estamos en la hora de tierra caliente para toda la raza que ya está escuchando. Hombre, todavía andamos bien malitos, pero aquí estamos, aquí estamos. A ver cómo salemos. Ayer estábamos supermitos de la garganta, bien malitos, por el polen de los árboles, yo creo. Pero aquí estamos, aquí estamos, mis guachis. Medios malitos todavía, pero vamos a ver cómo salemos, cómo salemos estas tres horas. De cinco a ocho, puro tierra caliente, mi guachis. Suban a la radio, vámonos, con algo de dinastía de Tuzantla, michoacana. Oh, 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 y no más. Órale, mi guache, súbale la radio. Ya, 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 ya. Ya. Desde el norte yo he venido a mi tierra, michoacana. A cantarle a Pachingán, a Infiernillo y Nueva Italia, a Caracuaro y San Lucas, Playa Azul y la Guacana. En el lago de Jalicio y en Pachuaro pescaba. En Paracho me compré la mejor de las guitarras, a una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba. En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago. Hay paisanos de Zamora, la piedad y de Zahuaio, de Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo. Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimará, batió recuerdo. Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero. En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros. Desde el norte a Michoacán nada más vine a pasearme. Por Jijilpan y los Reyes, por Zacapo y Pedernales. Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles. En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago. Hay paisanos de Zamora, la piedad y de Zahuaio, de Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo. Hoy empezamos bien, bravos guaches, empezamos pero con puro estreno, puro 2013. Los nuevecitos de la dinastía de Tuzantla, del norte a Michoacán. Somos la única radio que estamos tocando ahorita, todos los nuevecitos. La única radio en todo Tierra Caliente. Los nuevecitos de la dinastía. Vamos a poner todos los nuevecitos de rebeldía, de la dinastía. Beto y sus canarios, los flyers, los pajaritos también. Todos los nuevecitos, recién salidito del horno. Buenas tardes, Michoacán, pero todas las razas que ya están escuchando. Salud para el amigazo de Isaac Rayo. Hola, hola, hola y saludos, aquí estoy con Toño Salgado. Y Jaime dice, todos los salgados de Santo Tomás, dice. Y manda salud para toda la flota de Vallegaliana, aparte de Isaac Rayo. Ya nos están escuchando en Alabama. Buenas tardes, Michoacán. Y tráiganme un mescal para que salgan estos pollos. Esta gripa y esta gargatita que no quiere carburar muy bien. Pero aquí estamos, mis razas. Suban la radio y estamos amigos. Para Excel Jiménez, saludazos. Que nos está escuchando en Acapulco, Guerrero. Dice, hola, buenas tardes. Quiero mandar salud para mi amigo Sebastián Meses. Que con la canción de la rebelía Ojos Negros, dice. Nunca engañan a mi amigocho y mi carnal. Dice, mi amigocho del alma. Dice, hoy nomás. Para su amigazo Sebastián Meses. Vámonos con los nuevecitos de los Flyers. Nuevecitos. Somos los únicos rayos que le estamos tocando. La reina del sur de Arcelia Guerrero. La bella morena novia del sol. Transmitiendo en vivo desde Houston. Vámonos. Esto se llama, el fin de semana los Flyers. Nuevecitos. Nuevecitos. Recién empacados. ¡Oh, oh! Y ahora le pasé. Y esto es. ¡Órale, para toda la raza que ya está escuchando! ¡Súbanlo a la radio, bescochito! Un saludo. Mu Viewers. Un saludo. Un saludo. Suscríbete al canal. Un saludo. Un saludo. submarine elements. neated. Se llegó el fin de semana, hay que irnos a pachañar Hay que juntar a la banda, para irnos a parramear Invito yo a las morritas, que les guste disfrutar Vamos que yo invito todo, la vida hay que disfrutar Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o a un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gocemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la flebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gocemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la flebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida, que el mundo se acaba Vámonos con las borritas a una playita a nadar O nos vamos a una disco o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña o un hotel a descansar O nos vamos a mi bepa que hay más vivacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Goteemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Disfruten la vida hasta que amanezca Goteemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida que el mundo se acaba Buenas noches Lo más nuevecito de los players Lo nuevecito de la dinastía Todo Tierra Caliente Lo más nuevo Suban la radio Ya estamos en vivo Son las 5 con 16 de la tarde Estamos en la hora de Tierra Caliente Para toda la raza de California que nos está escuchando Saludazos allá en Acapulco Guerrero también La Telia Tlapehuala En California Saludos para Nicolmes No sé que nos está escuchando En California Ya nos está escuchando Saludazos para Ixel Jiménez en Acapulco también Para Isaac Rayo Saludazos también Para Yasmin Barrios Saludazos Que ya nos está escuchando Saludos Dice Chapis Mojica Dice Saludos para Para la señora Odulia Bense De Salgado Del Remase Guerrero de Partes Luis La Miriam Mojica Que radica Dice En Dallas, Texas Que ya nos está escuchando Allá hoy nomás Saludos Bueno